Este es un contacto de protección de falla a tierra que se conecta en las áreas de humedad de una casa como cocina, baño y otros lugares. El artículo 2.10-8 habla que en áreas de humedad como cocina y baño y otros lugares se debe conectar. Primeramente vamos a colocar la fase en el interruptor termomagnético, color negro. Posteriormente vamos a conectar el neutro, color blanco, que viene del centro de cargas. Recuérdalo, este no se protege. Estos cables los vamos a conectar al contacto de protección de falla a tierra. Hacemos el empalme correspondiente, cortamos el sobrante, apretamos y luego aislamos. Observen, este contacto de protección de falla a tierra hay una parte donde dice línea y donde dice hot, que va a ser la fase. Vean, tenemos que tocar el tornillo para posiblemente agregar el conductor. Aquí, donde dice hot, va a colocarse la fase de color negro. Vean cómo tiene que estar suave a la hora de aflojar el tornillo. Pelamos el cable negro que viene del interruptor termomagnético y una vez que entorchamos, apretamos para que los hilos del conductor queden firmes. pueda colocarse en el contacto. Si es un cable del 14 va a entrar bien, si fuera del 12 hay que quitar algunos hilos porque es un poco complicado. Entonces, ese cable es del 14. Veamos, aquí donde dice hot y en línea, recuérdalo bien, pero en hot va la fase. Vean cómo se introdujo o se va a introducir el conductor. Observen, hay que con el dedo, hay que mover el tornillo para que se mueva la parte metálica interna y así pueda entrar el conductor. Una vez más, tomamos el tornillo, apretamos, introducimos el conductor. Es la fase. Observen cómo quedó. Ahora lo que hacemos es atornillar. Entonces es importante con el dedo tocar el tornillo antes de introducir el cable. Recuérdalo muy bien. Atornillamos entonces en hot, en la parte de línea, lo que es la fase. Ahora vamos a quitar el aislante del cable blanco, que es el neutro. Entorchamos. Muy bien. Luego nos apoyamos con las pinzas. Si es el 14, no va a haber problema. Si fuera el 12, hay que quitar unos hilos, porque este contacto es para 15 amperes. Entonces el cable debe ser del 14. Observen, aquí donde dice la palabra, en este caso dice, white, blanco, se conecta el neutro. En cualquiera de esos dos tornillos, o perdón, en cualquiera de esos dos agujeros, va el neutro. Atornillamos. Recuerda que va en la área de línea. Ya colocamos la fase en hot y el neutro, que es blanco, en white o blanco. Atornillamos. Observen. Apretamos. Ahora el conductor de puesta a tierra, que es el verde. Atornillamos. Entonces esos contactos son importantes. Por seguridad, colocarlos en área de humedad, como en las cocinas, baños, patios, azoteas. Recuérdalo muy bien. Por seguridad de las personas, la normatividad lo marcan en el artículo 210-8. Ahora, tomamos lo que es el conductor de puesta a tierra, entorchamos. Cortamos. Y lo que vamos a hacer es, aflojamos lo que es aquí el cable de color verde. Vean que tiene un pequeño orificio. Se afloja para que después podamos colocar el conductor de puesta a tierra en ese pequeño espacio. Y luego apretamos. Ha quedado el conductor de puesta a tierra. Ahora colocamos su tapa o placa. Subimos el interruptor y vamos a probar que el contacto funcione. Se conecta y vean que no está encendiendo el foco. ¿Qué sucedió? Hay que resetear. Ahí donde dice Reset, picarle con un desarmador y se restablece. Vean como ya está funcionando. Quitamos lo que es el foco. Si queremos comprobar su funcionamiento, vamos a darle clic donde dice TETS. Y se va a abrir el circuito y ya no va a haber voltaje. Vamos a comprobarlo. Tanto en un contacto como en el otro. Aquí lo vamos a comprobar solamente con uno. Para que se restablezca, hay que resetearlo con un desarmador. Apretamos en Reset. Observen. Y ya funciona el contacto. Tanto puede comprobarse arriba como abajo. En los dos contactos. Ha quedado la práctica. Bien. Bien. Y ya vamos a reír. Gracias.